¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Completar! ¡Conformar! ¡Un ataque de freno! ¡Un ataque de tercero! ¡No soy un ciudadano! De que estaría Que la escuchar de los días Que la escucha sobrecilla La voz va a que permanece ¡Vuelve a salvarme! La voz va a que permanece 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La destrucción ¡Suscríbete! 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 En esta calle, quiero que alguien me lo diga Tampoco me gusta estar mucho en casa Y lo que no quiero a nadie encontrar Y lo que no quiero a nadie encontrar Asfixiado, estoy en este mismo momento Asfixiado, estoy a esta altura Mis pulsones, el colapso Jamás pude comer, jamás necesidades pude hacer Me muero, y no puedo respirar Necesito algo de agua, necesito mi territorio por favor Y si me muero 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 Prada fiesta Nada está justo en el aire Algués grande Alucinar a todo el mundo Sin dudas, alucinar Ya llevamos nuestro hogar ¡Nuestro hogar! ¡Nuestro hogar! Luz de los temporales ¡Que no llegan! ¡Que no llegan! ¡Solo quedan! ¡La necrológica! La necronología La muerte Es que vienes por mí Hace ya tiempo que camino a tu lado Ya lo sé ¿Estás preparado? El espíritu está pronto Pero la carne es débil El espíritu está pronto La potencia se hace al fútbol y sacrando El intento de borrar el cambio Su vacina está Nada tiene que ver Con jugar Fortemente y desprezarla La potencia se hace al fútbol y sacrando El intento de borrar el cambio Su vacina del mar Nada tiene que ver Con jugar Fortemente y desprezarla La potencia se hace al fútbol y sacrando